Yo creo que la paz es la reconciliación. Cuando mi mamá y yo peleamos, al final siempre nos abrazamos. Cuando uno se pelea con un amigo, no es sino darse la mano y ya, todo bien. Cuando uno se aleja de las personas, hay que arreglárselas para traerlas de nuevo. Acercarse. Si las cosas se ven enredadas, uno toma distancia y luego vuelve y dice, te quiero. Las cosas fluyen y todo está tranquilo. Porque eso es la paz. Y todo va a estar bien. Y al final de todo, la reconciliación es la paz. ¡Gracias!